Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo estáis mis Naturlovers? Espero que muy bien y con ganas de saber más para cuidaros mejor. Soy María Vagilio, divulgadora, dietista y coach. Y estoy aquí en este canal para compartiros todo lo relacionado con la alimentación, aportando los mejores tips nutricionales y muchas recetas ricas, saludables y fáciles de hacer. Tras hablaros de la alimentación durante la fase previa y búsqueda de embarazo, hoy vengo a hablaros de cómo alimentarnos durante los 9 meses de gestación. Y lo haremos en dos partes. Porque si estáis de enhorabuena, es importante no solo celebrarlo, sino vivirlo de la mejor manera posible. Las necesidades de la mamá y del bebé son específicas y es primordial cubrir todas las necesidades nutricionales. Porque si bien es cierto que no hay que comer por dos, lo que debemos hacer es comer dos veces mejor. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal, nuestro propósito es que te cuides y que sumes mucha salud de manera natural. Como ya os dije en el vídeo de alimentación para mejorar la fertilidad de la pareja, que podéis ver aquí, la alimentación en el embarazo empieza realmente unos 3 meses antes de concebir. De hecho, cuanto más tiempo llevemos cuidándonos para ello, mejor preparados estaremos. Para eso, el saber dónde priorizar el consumo ecológico en nuestra dieta y cómo evitar los disruptores endocrinos son también dos cosas primordiales para la salud de la mamá y del bebé. Así que si os perdisteis estos dos vídeos donde os explico todo en detalle, tenéis los enlaces aquí y aquí. Dicho esto, entendamos que el embarazo es una etapa de cambios y transformación para la mamá. Su cuerpo, inmunidad, hormonas, huesos, sistema digestivo y emocional necesitan adaptarse a múltiples cambios. Pero no por ello debemos obsesionarnos ni sobre preocuparnos. Es sobre todo un momento para comer mejor, variado y dejar de lado lo que nos altera o toxifica como por ejemplo el tabaco o el alcohol. A tener en cuenta que en esta etapa las necesidades de calcio, vitamina D, hierro y proteínas aumentan mientras que debemos limitar el consumo de sal y azúcares. Para ello, los alimentos a privilegiar son las semillas de amapola y de sésamo molidas, el tajín, el brócoli y su tronco, la seta shiitake, la remolacha, los nabos y la colquei. De algas, son a privilegiar las nori, lechuga de mar y dulce y a consumir de manera moderada una vez a la semana. Como legumbres son ideales las lentejas, los guisantes, garbanzos y el tempeh. Además de hierro y otros minerales, aportan proteína vegetal y fibra prebiótica. En el caso del tempeh, como cualquier otro fermentado como es el yogur o el queso, se recomienda para la mamá que esté pasteurizado, aunque eso conlleve perder también su función probiótica. No obstante, si la mamá sí está acostumbrado a tomar ya de antes fermentados no pasteurizados, entonces podríamos considerar el que siga tomándolo. Si no, mejor que no. Este aspecto hay que personalizarlo. Y en cuanto a proteínas de origen animal, como la carne, los huevos y las aves, deberían ser de pasto y ecológicos. A privilegiar las más digestivas, como son el pescado blanco y el azul, preferiblemente pequeño por el mercurio. Por eso una buena opción son, por ejemplo, las sardinas, que lo tienen todo. Contienen proteínas, pero también omega 3. Y en sus espinas hay mucha riqueza en calcio. Para comerlas enteras, podéis consumirlas de conserva de vidrio, que son muy tiernas, o cocinarlas y haceros un pateo. Son muy versátiles, la verdad. Por otro lado, habrá que asegurar el aporte de ácido fólico a través del consumo de hojas verdes. Especialmente las espinacas, coles, hojas de remolacha y de rabanitos, las ortigas y tallos varios. En cuanto a los germinados, es preferible que los hagamos en casa y lavarlos bien con agua y zumo de limón antes de consumirlos. Unos 10 gramos al día como máximo. Otras verduras y tubérculos aliados son el boñato, la calabaza, zanahorias, el apionabo, calabacín e hinojo. Tienen capacidad antioxidante, antiinflamatoria y son fáciles de digerir. Y es que las verduras deberían formar parte de la mitad del plato siempre. De esta manera, aportaremos también saciedad, además de regular el famoso estreñimiento, uno de los síntomas más frecuentes del embarazo. En cuanto a frutas, las de temporada son las más aliadas. Pero a destacar el aguacate, los frutos rojos, fresas, kiwi, los cítricos, las ciruelas, los albaricoques y el melocotón, la manzana, los plátanos, el melón, la piña y la papaya. Y como granos integrales, a potenciar el arroz, la quinoa, el mijo y la avena. Recordad que tras cocerlos y enfriarlos 24 horas en nevera, obtenemos riqueza en fibra prebiótica, buena para nuestra microbiota y para la del futuro bebé también. Limitar la sal y consumir hidratos de carbono integrales junto con proteína y grasas de calidad también ayuda a regular la apetencia por el dulce. A más sal en la dieta, más nuestro cuerpo y paladar nos van a pedir dulce para contrarrestar y balancearlo. Y la sal debería ser de calidad, preferiblemente marina o fósil sin microplásticos. Así, regulando nuestro sodio y glucemia, también minimizamos el riesgo de sufrir diabetes gestacional. Las grasas saludables no pueden faltar. Son la otra parte esencial de la ecuación para que todo el organismo y metabolismo funcione y se equilibre correctamente. Ya hemos mencionado antes el aguacate, pero también tenemos otras fuentes que si os parece las dejaremos para nuestro siguiente vídeo y segunda parte de este temazo. La información en esta etapa de vida debe ser también digerida poco a poco y no dejarse abrumada. Así que nos vemos pronto para hablar de las grasas, edulcorantes y especias que además pueden hasta aliviar las náuseas y muchas cosas más, como la buena higiene alimentaria para evitar contraer listeria y toxoplasmosis. Así que no os lo perdáis. Y como siempre, por favor, valorad vuestra propia pauta dietética junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle a like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí y cuídate.